Ahorita radio rojo que no es pañazo en China Desde que me diste el beso que traigo dentro de la alma Vámonos que pinta chula para atrás, tierras lejanas Ahorita radio rojo que es cintura verdadita Ahorita radio rojo que es cintura verdadita No me importa que me maten porque te llamo ahorita Ahorita radio rojo que es cintura verdadita 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 Ahorita radio rojo que es cintura verdadita